Corazón Y me voy como el loco que mira Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Yo adoré todo porque te amaba Y luché por tenerte a mi lado Pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay, ¿por qué tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alberida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decirte a ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor en mi alma pousaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Pantaniel El mejor alcalde de la Guajira Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un nuevo mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad destruye las costumbres La distancia es la que hoy no se para Y el amor Y el amor ese que un día detuve Se fue como angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Ay, si yo con tu amor no quería nada Y hoy solo tengo el alberida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor en mi alma posada Y que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Y que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor en mi alma